...te regale palabras de amor, puede que el destino arrocié el olor, o puede que te regale palabras de amor. No puedo ver quién sos, bajo la sombra vas, confianza se fugó, tu ley no lo atrapó. ¡No! ...te regale palabras de amor. ¡No! ¡No! ... 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 Todos los caminos dejan algo que contar, quizás nada es igual, algunos amigos se fueron sin saludar, recordando una idea sonreirás, sonreirás. Todas esas noches que quedaron por andar, quizás nada es igual, todos los amigos siempre tienen un lugar, recordando una idea sonreirás. Todas esas noches que quedaron por andar, por andar. Todas esas noches que quedaron por andar, quizás nada es igual, odds los riders multiplicar,��다 una idea sonreirás. Todas esas noches que quedaron por andar, quizás nada es igual, quizás nada es igual, pequeñas cosas que quedaron por andar. Todas esas noches que quedaron por andar, quizás nada es igual, que antes da una certeza. ¡Suscríbete al canal! Todo terminó, que nada más quedó, quedó entre vos y yo, busco desesperado y no encuentro la emoción que hubo alguna vez, una maldita vez. Camino en la ciudad, suave y de noche está, la gente al pasar para y se pone a murmurar. Borracho, por perdido, en busca de un alivio de ese antiroto. ¡Suscríbete al canal! 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 Nena, vos te fuiste, nena, vos te fuiste Y me mentiste, y me mentiste Un puñal al centro del corazón Tu traición Nena, vos te fuiste, nena, vos te fuiste Y me mentiste, y me mentiste Un puñal al centro del corazón Tu traición Nena, vos te fuiste, nena, vos te fuiste Y me mentiste, y me mentiste Un puñal al centro del corazón Tu traición No te fuiste, nena, vos te fuiste Un puñal al centro del corazón Muchos recuerdos vienen a mi mente De esos que nunca supe valorar Cuando los tuve ahí Los dejé pasar Para no volverme a ilusionar Cuentos lejanos, historias de amor Dulces palabras llenas de traición Cuando cayeron en mí Yo las recibí Esto se llama aprender a vivir Cuando todo se torne color gris Cuando sientas que al vacío caes No dudes activar los malos recuerdos Y así Poder ser feliz ¡Gracias! No te fuiste, nena, vos te fuiste Un puñal al centro del corazón Un puñal al centro del corazón Y así El puñal al centro del corazón Es un puñal al centro del corazón Y así Bueno ¿エse ован Y así Yo Quino Y así Y así Y así Y así Y Forget Cuando todo se torne color gris Cuando sientas que al vacío caes No dudes de esquivar los malos recuerdos Y así poder ser feliz No dudes de esquivar los malos recuerdos Y así poder ser feliz ¿Cuántas veces vas a repetírmelo? No ves que no quiero escuchar Se alborota el corazón y se pierde la razón aquí Tormenta de gritos escuche Pasos con escabio de ayer No me puedo explicar ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Se alborota el corazón y se pierde la razón aquí No te logro conocer No, 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 no quiero extrañarte No quiero mañanas triste No quedan más de mi noche No, 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 no quieres aguantarme No, 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 venís a rescatarme No quiero que se termine No, 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 no No, 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 no El destino está ensañado conmigo Y es así, querer o no querer Es tan difícil como mantenerse vivo Y es así, lo que sucedió Fue tan absurdo Pero yo no sé qué pasó Ya no estabas, no, ya no estabas, no Pero yo no sé qué pasó Ayer te odié Y hoy amanezco extrañándote otra vez ¡Gracias! 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 enojado, un poco mareado, cantándote a vos. Y ahora que no pensé que dos veces puedo intentar no perder, algo tengo claro. Algo tengo claro. Siempre estuve esperándote, y vos nunca me llamabas, y vos nunca me llamabas. Noche y mi casa están en mí, y vos nunca me llamabas, y vos nunca me llamabas. Y esa noche me perdí, los quería para mí, eran tus ojos bellos. Todo ahora lo entendí, para que acá junto a mí, levantemos el vuelo. Oh... 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 Y esa noche me perdí Los quería para mí Eran tus ojos bellos Todo ahora lo entendí Para atrás ya junto a mí Te mostramos el duelo Y yo que te esperaba Y no hacías nada Canciones de borracho Y vos no me llamabas Y en nubes te soñaba Y no hacías nada Canciones de borracho Y vos no me llamabas Y vos no me llamabas Y vos no me llamabas ¡Ey! Estás perdida, yo puedo ubicarte a vos ¡Ey! Estás herida, yo quiero curarte a vos ¡Ey! Estás podrida, de todo este mundo ya Y tu despedida fue una escena de terror Hoy quiero alejarme de vos, así el tiempo lo decidió Será mejor no mentirnos más, la ilusión suele lastimar Hoy quiero alejarme de vos, así el tiempo lo decidió Será mejor no mentirnos más, la ilusión suele lastimar ¡Ey! Estás perdida, ya puedo ubicarte a vos ¡Ey! Estás herida, yo quiero curarte a vos ¡Ey! Estás podrida, de todo este mundo ya Y tu despedida fue una escena de terror Hoy quiero alejarme de vos, así el tiempo lo decidió Será mejor no mentirnos más, la ilusión suele lastimar Hoy quiero alejarme de vos, así el tiempo lo decidió Será mejor no mentirnos más, la ilusión suele lastimar ¡Ay! Estás herida, de todo este mundo ya ¡Oh! 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 Oh скор healingOoh O ¡Oh! ¡Gracias por ver! 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 No puedo verte, las cosas tuve que complicar, ya no puedo verte, de largo he vuelto a pasar, mi corazón late lento, mi corazón late lento, amor, oh no, 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 la noche murió, pensando en vos, Llegó la tarde, llegó la tarde, estoy de alcohol, y pensando en vos, llegó la tarde, no baja el dolor. Ya no quieres verme, he vuelto a mentir una vez más, ya no quieres verme, de largo he vuelto a pasar, mi corazón late lento, mi corazón late lento, amor, oh no, 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 la noche murió, pensando en vos, llegó la tarde, llegó la tarde, estoy de alcohol, y pensando en vos, llegó la tarde. No guarda el dolor. No guarda el dolor. Solo quieres verme muerto, solo quieres verme muerto amor, solo quieres verme muerto, solo quieres verme muerto amor, solo quieres verme muerto, solo quieres verme muerto. Te fuiste sin decir adiós Y mi mente se derrumbó Cosas que no supe decir Risas que no volví a olvidar Improversas y caricias En un segundo todo se va Como una flor en el invierno de hoy Congeló mi corazón Si solo pudiera encontrar Una forma de volver atrás Me internaría en tu corazón Para no salir nunca más Y buscaría en el cielo azul Solo para verte reír Y se enviaría este mundo Por volver a estar con vos Dibujaría en el cielo azul Solo para verte reír Y se enviaría este mundo Por volver a estar con vos Y se enviaría este mundo Para volver a estar con vos Quiero soñar para olvidar Y olvidarte hasta nunca despertar Siento que lejos quiero llegar Llegar muy lejos para nunca regresar En mi última cerveza Recordé con cada trago Los momentos en que burlaste al amor Y mi último suspiro Dejará escrito en el cielo Y yo nunca te olvidé Nunca te olvidé Nunca te olvidé En mi última cerveza Recordé con cada trago Los momentos en que burlaste al amor Y mi último suspiro Dejará escrito en el cielo Que yo nunca te olvidé Nunca te olvidé Nunca te olvidé Nunca te olvidé Tras tu medio que actuar Vas a estar Vas a estar llorándome Y al reaccionar Tras tu medio que actuar Vas a estar Vas a estar llorándome Vas a estar Vas a estar llorándome Vas a estar Vas a estar llorándome ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. A las bestias quiero cubrir de burbujas Ciegos mis ojos en tu neblina Me dieron caer los que hachar